El día nos está acompañando la gente, nos está acompañando, pudieron venir la mayoría de las delegaciones que habían confirmado, que nos habían dicho una plaza para venir al fútbol, así que como vea está lleno de chicos, los padres se acompañan, el tiempo ayudó, así que estamos disfrutando de una jornada, de un hermoso encuentro de mini boli. Contame, delegaciones de dónde. Vinieron de Macallé, Colonias Unidas, Plaza, Machagay, Villa Bertel, Samu, son varias localidades que nos pudieron visitar, algunas que tuvieron que cancelarse a último momento por cuestiones personales y transporte, que son situaciones que pasan, pero la verdad que estamos más que contentos con los profes y con los padres que estamos trabajando en la comisión, por la convocatoria y por habernos visitado y bueno, está todo marceando en rieles y estamos muy contentos por eso, esperemos terminar así. Vamos a estar hasta aproximadamente las 15.30, arrancamos a las 9 y ya vamos a estar dando cierre a las 15.30 si yo quiero. ¿Qué cantidad de chicos aproximadamente recibieron? Estuvimos haciendo el contigo en aproximado de 385, 385 es el promedio general de la lista que nos dieron todos los profes de las diferentes delegaciones, cerca de 400 chicos. ¿Qué se espera con esto? ¿Qué se espera? La idea de esto es fomentar este deporte, acá no se busca ganadores, solamente aplican lo que entrenan en la semana, no buscamos ganadores, simplemente que ellos vengan a disfrutar de una jornada de lo que más les gusta que es el volei, hacen muchas amistades que también es parte del aprendizaje de un deporte, así que estamos muy contentos, los chicos están contentos y yo creo que eso es más que importante y es más que nada lo fundamental que es lo que buscamos nosotros. ¿Esto se va a repetir o es único? La dinámica es hacer el encuentro en principio, fuimos a Machagay Plaza Villavertet, nos invitaron ahora a Samu y luego a Saspeña y una vez que hacemos los encuentros, hacerlo ya ha sido una especie de competencia si se quiere, pero solamente más formal, donde sí ya se va a llevar la cuenta de los ganadores, de partidos y demás, pero eso va a ser a medida que se terminen todos los encuentros, va a arrancar una especie de liga con las diferentes localidades. Así que sí, la idea es continuar con esto y le vamos a estar avisando seguramente, así que más que agradecer yo Julio por estar siempre acompañando a todas las actividades que por ahí realizamos con los profes. Muchas gracias. Muchas gracias Julio. Vamos a seguir machucando el chicle.